Y vamos a complacer esto a nuestro amigo, el gran DJ, Chulgi, el turístico. Si te quieres divertir, con el gato y con el monte, solo quieres querer vivir, no te voy a llorar. Se me matan de rodillas, mis amigos tan rechazos, me llevan para la villa, con la montaña del oso. No hay cualadina de un par de po, cualadina de un champliño, fiesta de marmos y tío, no, no. Como la ropa y lucha con, si te quieres divertir, con el gato y con el gato y con el gato. Solo tienes que vivir, con el gato y con el barrio. Tengo otra independencia, en el dilemón y que yo. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato. Tengo otra independencia, en el gato y con el gato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un abrazo para los muchachos de la fiesta. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chuch.